Yeah, we're on the beat. Otra preparada, otra preparada es cierta, que sí, que sí, que eres una puta mierda, que siempre trae las prepas para filtros, tiene preparada la forma de andar por esa puerta. Yo no la preparo, es que soy muy bueno, cabrón estoy ganando, juego en el terreno, ¿sabes lo que le jode a este pibe? Que yo improviso al igual que tú escribes. No, ¿sabes lo que me jode, cabrón? Que nunca me sigas la puta terminación, que hables de lo que escribo en mi habitación cuando un tema mío supera a todo tu patrón. Es que normalmente me hago el contento, pero con tanto talento que tengo dentro no me concentro en el evento, me basta uno, necesito 1200 para saciar mi sed y irme a mi casa contento. Contento, tú no estás contento, no tienes talento, es talento tu cerebro si rapeas al momento, porque no tienes porcentaje, de hecho te vas a ir de viaje con tus muertos. Guau, hermano te lo explico MC, hablando de los muertos este me quiere joder, venga joder LKT, échela un par de huevos e insulta al que te puede responder. Si insulto al que me puede responder, porque ha dicho, venga insúltame LKT, el puto este quiere ganar la BDP para ir a Barcelona y follarse a la NG. Pero que me dices ahora mismo hijo de puta, te lo explico aquí mi amigo, que me hablas de Barcelona, yo te traiciono vivo, porque ahora mismo pa' Barcelona yo soy el Luis Figo. El Luis Figo que me dices compadre, yo soy el rapero que ha venido a matarte en esta puta zona, no soy de Barcelona, pero mi rap es parce, brodas por todo mi parque. He dicho que viene a matarme con la prepa, pero cabrón ahora agarrate con letras, cabrón dices que vienes a matarme, lo siento Kulko Bey no puede matarme con escopeta. Con escopeta tienes que comprenderlo, porque te mato y tú vas a verlo, que me hable de prepa este cerdo, cuando en primera es el que siempre va a hacerlo. ¡Y el tiempo! ¡Ruido para esta batalla de octavos! ¡Chavales! ¡Junior, baña entre LKT versus Junior! ¡Joder, qué pasado! ¡Ya saben, es el cierre de Ronda, me van a apoyar! ¡Pulado! ¡Público! ¡Veredicto en 3, 2, 1! ¡LKT! ¡Joder, qué pasado!